Guaraní Antonio Franco quiere empezar a encarrilar su rumbo pensando en la próxima temporada que se avecina del Torneo Federal A. Para ello, el miércoles por la tarde, el nuevo presidente de la franja, Patricio Bedoya, se reunió con el entrenador Sebastián Pena y cerró su continuidad de cara a la competencia que arrancaría el próximo 10 de septiembre. Lo del acuerdo ya está establecido, ahora lo único que estuvimos es viendo el tema de los jugadores y de cositas nuevas que estuvieron surgiendo en estas últimas horas. ¿Pena va a seguir hasta octubre? No, sí, en un principio el contrato está hasta octubre, bueno, ojalá que andemos bien y que el equipo que armemos esté peleando cosas importantes, entonces él pueda tener continuidad para seguir al frente del equipo hasta el ascenso al Nacional B. A su vez, el mandatario de la institución de Villa Sarita explicó que la situación financiera del club sigue siendo complicada. Sigue el tema del embargo, no se pudo levantar todavía por un par de, bueno, no sé, los problemas de los contadores, saben bien cómo viene la mano ahí, pero bueno, hay que esperar que se levante el embargo para que el club pueda tener también los recursos que saca de esa cuenta bancaria. En cuanto a refuerzos, hasta el momento el elenco posadeño solo va arreglado de palabra con el volante paraguayo Cristian Cañete, además su coterráneo Armando González seguiría en el plantel. Por su parte, también interesa al delantero misionero Diego Caballero. La mala noticia es el alejamiento de uno de los pilares en el fondo, el cordobés Marcos Benítez. Marcos Benítez, hoy nos enteramos que va a rescindir su contrato con el club, así que tiene la primicia. Y bueno, esas cositas que hay que, bueno, como está el fútbol hoy en día, ¿no? Así que, bueno, ya tiene apalabrado con otro club de B Metropolitana. Es complicado hablar de nombres porque hoy en día cualquiera te llama, te saca el jugador y más sabiendo la situación que está el club, que no le podemos brindar la seguridad económica, entonces te llama cualquier equipo y te los roba. Entonces, hasta que no tengamos la firma de los jugadores, va a estar complicado decir qué jugadores van a estar en el plantel, ¿no? Teniendo en cuenta el retraso que sufrió el inicio del torneo, la pretemporada comenzará el lunes 31 de julio.